En los últimos días ha sido muy comentado el hecho de que Ciro Gómez Leiva dejará México para ahora radicar en Madrid, España, donde seguirá con su programa de radio. Sin embargo, los motivos de su partida no han quedado claros para muchos, pero para nosotros sí, y al parecer también para Joaquín López Dóriga. Y es que como todos recordamos, en diciembre de 2022, Ciro Gómez Leiva fue víctima de un atentado que hasta el día de hoy no ha sido esclarecido del todo, aunque algunas versiones, las que más creemos, apuntan a que todo se habría debido a presiones gubernamentales. Ciro, querido, yo te voy a extrañar verte, digo verte en persona, que nos reunamos, que hablemos, nos demos un abrazo, y que hablemos de tantas cosas que hablamos, que nos juntemos con el gran Carlos Marín. Pero tomaste una decisión y yo te entiendo perfectamente, te entiendo perfectamente. No sé cómo puedes llevar la vida después de que sabes que alguien quiso asesinarte. Y con el agravante, que no sabes ni sabemos quién, por qué y para qué te quiso matar. Inicias esta nueva etapa. Ya va a ir muy bien, aquí va a estar todas las mañanas, Ciro. Como siempre, arrasando por las mañanas. Y así fue la despedida del queridísimo Ciro Gómez Leiva. Bueno, el hasta luego, perdón. Vamos a hacer todo para que funcione bien esta nueva etapa. Vamos a ir, como lo hemos dicho, vamos a tratar de ir renovando. Lo van a ver desde el miércoles, algunas pequeñas modificaciones vamos a ir haciendo. Porque pensamos, llevamos, vamos a cumplir 11 años al aire. Nos ha ido muy bien en este programa, nos ha ido muy bien. Yo diría desde el primer día hasta el día de hoy, pues ese es el momento. Ese es precisamente el momento en el que uno tiene que estar haciendo los cálculos. Porque si no, lo otro es pensar que con una misma modelo, con una misma fórmula nos irá bien. Entonces, gracias, gracias Manuel. Gracias a todo el equipo. El miércoles yo estaré transmitiendo desde Madrid. Y repito, yo sin esta gente y sin la gente de fórmula, Jaime Azcárraga, gracias por la confianza. Veintitantos años después, once años después en la mañana. Y sigue creyendo en nosotros, sigue confiando en nosotros. Gracias por esta nueva oportunidad. Gracias, vamos a poner. Ojalá nos vaya muy bien, creo que nos va a ir bien. Pero de lo que no tengas duda, Jaime, es que vamos a poner todo para que nos vaya bien. Gracias a Carlos Herrerías, gracias Mario Ávila, gracias Luis Alcántara, gracias a todo el equipo de fórmula. Ciro, claro que te va a ir bien, Ciro. Claro que te va a ir muy bien con ese equipazo que tienes, con tu estilo, con tu entrega. Y desde Madrid, desde Madrid que vas a transmitir de siete a diez, es de tres a seis de la tarde. Si fuera este programa, se transmitiría de nueve a once de la noche. Yo te abrazo con cariño, Ciro querido. Por supuesto que te va a ir bien, no tengas la menor duda. Y aquí vamos a estar. Lo que nos llamó la atención de la reciente declaración de Joaquín López Dóriga, fue precisamente que el periodista sí se atrevió a, sin eufenismos, insinuar al aire que los verdaderos motivos por los que Ciro se va de México es por presiones gubernamentales, pero sobre todo por el atentado. Y es que lo que hemos visto es que Ciro Gómez Leiva, desde el atentado, no ha querido caer en el terreno de la especulación sobre quién lo quiso matar. Nosotros tampoco lo haremos. Sin embargo, para todos quienes lo seguimos, es claro que todo esto se debió a que fue muy crítico durante el sexenio de López Obrador. Y ahora es tiempo de buscar nuevos aires, pero de buscar también la seguridad que desafortunadamente aquí en México no puede tener garantizada. Si bien para nosotros la declaración de López Dóriga no es ni tronante ni mucho menos, sí retrata el cómo varios comunicadores y medios de comunicación en su conjunto han recibido varias amenazas y presiones, no solo por tratar de decir la verdad, sino también por revisar de forma crítica y profesional al gobierno en turno y al gobierno del expresidente López Obrador. Por todo esto y por la notoriedad que en los últimos días ha tenido en los diferentes medios de comunicación la partida de Ciro Gómez Leiva de México es que quisimos compartirte este video, pues además de llamarnos la atención el mensaje de despedida de Joaquín, tampoco dudamos que el periodista como Ciro haya tenido a lo largo del tiempo varias presiones, las cuales muy pocos se atreven a aceptar o a ventilar abiertamente. Ahora que has visto cómo en los últimos días la partida de Ciro Gómez Leiva de México ha generado varias reacciones, te preguntamos, ¿tú qué opinas de la misma? ¿Tú como nosotros crees que todo se debe a presiones gubernamentales y sobre todo a buscar que su seguridad ya no esté tan amenazada? Te leemos en los comentarios. Esperamos que el video te haya parecido interesante, si fue así no olvides regalarnos un like y suscribirte para más. Hasta la próxima.